Fotos viejas. Eduardo Sacheri. Mirar fotos viejas constituye un pasatiempo peligroso. Es cierto que, a primera vista, parece una actividad inofensiva, pero es tal vez allí, en su aparente candidez, donde reside buena parte del riesgo. Para contemplar viejas fotografías, uno necesita cierta disposición de ánimo. Difícilmente emprenda la tarea al volver de un paseo dichoso o rodeado del bullicio de la familia en pleno en un día festivo. Nada de eso. Uno tiene que llevar en el alma, en el momento de la decisión, una extraña conjunción de nostalgia y recogimiento, y de un no sé qué de tristeza y de algo perdido que busca acir nuevamente entre sus dedos. ¿Para qué mira uno fotos, si no es para mejor ejercitar y erigir la facultad de la memoria? La tarea de contemplar fotos exige a sí mismo una exclusividad inmaculada de esos rostros que nos miran en silencio. Y digo rostros porque fotos, fotos propiamente dichas, foto en el sentido cabal de la palabra, son aquellas que retratan a personas. Fotos son porque... no, nada de eso. Fotos, fotos son las de la gente, donde el fondo que hay atrás es simplemente eso, un fondo detrás de lo importante. Fotos de rostros que miran en la cándida ingenuidad de desconocer a su interlocutor. Ese otro mudo que es uno y que los observa desde el sillón bien iluminado, sin otra labor que esa de explorarlos. Ver una foto significa triampear subrepticiamente al tiempo. Una foto es una ventana a otro presente, a otro mundo, a otra vida. Si uno mira una foto a conciencia, de inmediato debe imaginar el momento en que la tomaron. Debe evocar al fotógrafo, a los posibles testigos, a los protagonistas. Debe pensar en los rápidos pestañeos que precedieron a la toma, en las respiraciones contenidas, en los sonidos del ambiente, en el pensamiento de cómo saldré, cómo me veré, qué tan lindo o feo quedaré aquí congelado. En lo personal, cuando miro fotografías, soy más ambicioso. Me imagino lisa y llanamente la vida. Porque una foto es eso, es la vida como era entonces. Por supuesto que no hablo de la foto del mes ni del año pasado. Hablo de fotos en serio, o las que para mí son fotos en serio. Fotos de, yo qué sé, treinta años para atrás, por lo menos. Porque las que cuentan son esas. Esas que te hablan desde una vida que era otra. Otra totalmente distinta. Donde el mundo era otro. Y el sol que les pegaba de costado y les dejaba medio en sombra a un lado de la cara también era otro. Quedarán las fotos. Ellas sí han de trascendernos en algún cajón de la cómoda. Y tarde o temprano llegará el tiempo de que alguien nos exume y nos vea así. Silenciosos, convencidos, sonrientes. De nada está tan sencillo. Y la persona es muy feliz. ng